hola chicos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy me lo pasé en la cocina haciendo experimentos de nuevo que os parece hoy os traigo una mascarilla casera hidratante y suavizante para el cabello esta mascarilla está compuesta de aguacate miel aceite de oliva aceite de coco y mantequilla de karité o manteca de karité para esta receta yo utilicé un aguacate mediano entero miel una cucharita de miel 2 de aceite de oliva 2 de coco y 2 de manteca de karité es decir los ingredientes los puedes alternar perfectamente no tienen por qué ser estrictamente como yo lo estoy haciendo si no tienes aceite de oliva por ejemplo puedes echar el aceite que sea que tengas si no tienes manteca de karité puedes echar un poquito extra de aceite de oliva o aceite de coco el aguacate contiene numerosos beneficios como que hidrata regenera sella las puntas abiertas contiene un montón de vitaminas como vitamina a vitamina c vitamina de vitamina k vitamina b o sea podría estar aquí todo el día hablando de vitaminas pero si eso tiene un montón de nutrientes y un montón de beneficios luego tenemos la miel que es un antioxidante y luego tanto los aceites como de oliva como el de coco como la manteca de karité lo que hace es potenciar la hidratación mezclamos todo eso de una batidora lo batimos muy muy bien y luego lo que hacemos es filtrarlo con una reja yo yo use la rejilla esta que usamos para la peluca en la cruce para filtrarlo porque de lo contrario lo que hace es que el aguacate tiene bastante residuos que eso luego se queda pegado a tu pelo y es súper difícil de quitar así que intentar filtro intentar por favor filtrar en la mezcla intentar hacerlo muy bien y luego lo que hice es meterlo también un tupper y meterlo en la nevera porque no lo iba a utilizar en el momento o sea que todavía no me había lavado el pelo también lo puedes conservar en la nevera por un periodo de tiempo como de dos días o tres máximo yo diría que hasta dos porque ya sabéis que es como es algo natural pues el aguacate sobre todo tiende como a oxidarse y cambiar de color y demás así que cuanto antes lo uséis muchísimo mejor yo lo guardo lo metí en la nevera por un periodo de una hora 30 minutos más o menos porque estaba haciendo cosas y no me iba a lavar el pelo en ese momento por lo que lo dejé listo y lo metí en la nevera pero que cuanto antes lo utilices muchísimo mejor porque vas a poder disfrutar muchísimo más de los beneficios que componen los ingredientes por lo que usalo cuanto antes cuando termine de lavarme el pelo con el champú lo que hice es aplicar me lo me lo dejé o sea me envolví la cabeza con una bolsa de plástico y luego me puse el gorro eléctrico por unos 30 minutos más o menos y luego me aclaré el pelo y el pelo queda súper 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 suave y si eres nueva en el canal te invito a que te suscribas y así puedas recibir más consejitos de este tipo y si también haces alguna mascarilla que otra en tu casa me encantaría saber cuál es cómo lo haces cómo te funciona y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.